¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Analizamos hoy el color azul, segundo día de análisis de esta nueva colección de Magic llamada Pyrexia All Will Be One. Todos eran uno. Ayer el color blanco me pareció espectacular. Os recomiendo que veáis el color blanco primero antes de nada si no habéis visto todavía ese color. Porque en él al principio de hoy hay una serie de indicaciones y de explicaciones de lo que va a ocurrir a continuación. Pero bueno, horror sumo. Voy a analizar desde mi perspectiva, humilde perspectiva, subjetividad total. Que me parece cada una de las cartas que vamos a ver a continuación. Pensando sobre todo en formato estándar de Magic Arena principalmente. Os recuerdo que no he visto ni una sola de estas cartas. Estoy totalmente siendo desvirrigado ahora mismo en cuanto a esta colección se refiere. Así que dar mi opinión. Puede que me equivoque, puede que acierte, puede que una carta buena luego sea mala, luego que una mala sea buena. Que lea mal algún texto. Pido disculpas por adelantado porque es muy fácil leer mal algún texto cuando hasta las cartas comunes y poco comunes tienen 54 líneas de texto. Así que vamos a por ello. Que no sea demasiado largo. Vamos a centrarnos. Primera carta del color azul. Ascenso del aspirante. Por un mana azul instantáneo. Por cierto, los textos se ven muy mal porque deben haber traducido de alguna forma extraña las cartas del inglés al castellano. Y no son las imágenes reales de la carta, sino que han cogido la imagen genérica de la carta y le han pegado ahí de golpe el texto en castellano. O sea que no tengo nada que hacer con eso porque es que lo han publicado de esta manera y no podemos hacer nada al respecto. Bueno, como decía, vamos a por ello. Ascenso del aspirante por un mana azul instantáneo hasta el final del turno. La criatura objetivo obtiene más uno, más tres, volar y tóxico uno. Por un solo mana azul está bastante, pero que bastante bien. Sin embargo, no creo que sea una carta deconstruida. No creo que sea una carta jugable en estándar. La veo un poquito meh. Y creo que es una carta que en limitado posiblemente es donde tenga su hueco principal, ¿no? Cirujano atmosférico. Por dos es un 2-1. Hechicero pirexiano, criatura. Siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, le pones un contador de aceite. Remover un contador de aceite del cirujano atmosférico. La criatura objetivo con la habilidad de volar hasta el final del turno. Bueno, gana, perdón, la habilidad de volar hasta el final del turno. Activa esto solo como un conjuro. Otra criatura muy mediocre para estándar. Por dos es un 2-1. Tienes que lanzar hechizos que no sean de criatura para ponerle contadores. Y luego sí. Puedes quitar contadores para dar volar a otras criaturas. Pero no a velocidad instantánea. Tienes que hacerlo a velocidad de conjuro. No es que sea muy grave ese detalle, pero es una carta evidentemente diseñada para limitado. Por eso no es muy buena para estándar o para construido. Son cartas que de momento las dos primeras que hemos visto están pensadas para el formato limitado. Espada de almas compartidas. Por tres, artefacto, equipo. Hay muchos equipos en esta colección. Tiene la habilidad por mirroin. Por mirroin te pone un 2-2 rojo. Es como decir por demacia. Pues te pone un pequeño garen rojo 2-2 anexado a ella directamente. Y se equiparía por dos. Entra ya anexada, entra ya equipada a una criatura. Este token que te pone por tres de maná. Es razonable, está bien. Vamos a ver qué más dice por aquí. Es un artefacto, cuidado. Lógicamente, como todos los equipos, no puede ser de otra manera. Mira, siempre que la espada de almas compartidas se anexe a una criatura, según entra en juego ya se anexa a una criatura, ¿verdad? Creo una ficha de tal, 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 tal. Y luego anex, y dice, y luego anéxalo a ella. Si pusiese algo del estilo de anexado a ella, ya sin más, no se estaría anexando, ¿entendéis? Bueno, bien, entonces, cuando entra en juego ya crea la criatura, se anexa, y puedes hacer que esa criatura se convierta en una copia de otra criatura objetivo que controlas. Guau, es muy buena, entonces. Mientras permanezca anexada dicha criatura. Esta carta es buena. Vale, estaba pensando, de hecho, fíjate, es que rara, estaba pensando, guau, para ser un equipo de estos que parece malillo en principio, luego dices, uy, pues no es tan malillo. Ayer en el color blanco vimos varios equipos con la habilidad por Mirodyn, pero eran muy malos, eran paralimitados, si acaso. Pero este es muy bueno, este es muy bueno para construir todas las criaturas tipo clon, y esto es una especie de clon, siempre son buenas porque pueden copiar criaturas, y de hecho, en este caso, puedes hacer que esa criatura se convierta en una copia de otra criatura objetivo que tú controlas, ¿vale? Solamente de las tuyas, no de las del rival. Igualmente es interesante, hay muchos mazos a los que les conviene, bueno, que tienen una amplia variedad de criaturas, y tener dos de la misma les puede ayudar en algún sentido, ¿vale? Entonces, esta carta es buena, ¿vale? Es buena y por eso es rara, no es una común o una poco común como otras. Es un equipo que cada vez que se equipa hace eso, o sea, puede estar haciéndolo constantemente. Me parece muy buena esta carta. Algo de juego verá, a ver qué mazo... Esta es la típica carta que yo aún no tengo ni idea de en qué clase de mazo la veremos, pero estoy seguro de que algún mazo acabará sacándole partido y acabará viendo algo de juego a esta espada de almas compartidas. Me gusta bastante el diseño de la carta. Ocaso del Sol Azul. Ah, ayer vimos un ocaso también del color blanco. Entonces, en este caso va a haber un ciclo de 5, una por cada color, ¿no? Como os digo, es que no he visto nada de la colección, así que me pilla todo completamente de nuevas, ¿vale? Por X y dos azules es un conjuro con el cual ganas el control de la criatura objetivo con valor de maná de X o menos, o sea, que si la criatura cuesta 4, hay que pagar 6 para robarla. Pero si X es 5 o más... Por cierto, puedes robar una criatura de coste 2 pagando con X igual a 5, si quieres, ¿vale? Porque dice, gana el control de la criatura objetivo con valor de maná de X o menos. Yo puedo pagar X 50 si quiero, ¿vale? Para robar una criatura que cuesta 1, ¿vale? La cuestión es que si X es igual a 5 o más, entonces creas una ficha que es una copia de esa criatura. O sea, robas la criatura y además creas una copia de esa criatura adicional. Pues al igual que el ocaso blanco que vimos ayer, era bastante bueno, se llamaba ocaso, ¿verdad? Espera, te lo voy a comprobar. Sí, aquí está ocaso del sol blanco, me pareció bastante bueno. Este ocaso azul también es bastante bueno. Obviamente son cartas que no puedes jugar cualquier mazo porque requieren 7 de maná. O sea, es decir, sin 7 de maná pierden una gran parte de su potencial, pierden gran parte de su gracia. Hombre, este ocaso azul, este ocaso azul, perdón, este ocaso azul, roba tokens, ¿vale? Si el rival te pone un token de un 20-20, los tokens, las fichas, te pone una ficha de un 8-8 arrolla o de un 20-20 vuela, las fichas tienen coste cero, ¿de acuerdo? Entonces, robas fichas por dos azules. Ojo, la carta es mejor que el blanco, yo diría, en ese sentido. Pero a partir de X igual a 5, la carta es brutal porque no solamente robas la criatura, sino que además pones una copia de dicha criatura. Esta carta es especialmente buena con tokens, como os digo, porque los tokens tienen coste cero las fichas, ¿vale? Bueno, muy buena, ¿eh? El ocaso del sol azul, tanto el azul como el blanco, muy buenos. Ya sabéis que el color blanco ayer me pareció espectacular. Vamos a ver el azul, el azul ha empezado más flojo, ¿eh? De momento las dos primeras eran cartas delimitado. Esta carta, esta espada, esa tampoco me parece que sea una bomba, me parece que es una carta interesante y buenecilla y tal. Este ocaso me parece muy bueno, pero vamos poco a poco, vamos poco a poco. Precipitar el fin por 2 es un instantáneo, contrarrestar el hechizo objetivo a menos que su controlador pague 2, ¿vale? Muy bien, es un buen counter, que además tiene corrupto. Es decir, si el rival tiene 3 contadores de veneno o más, contrarrestar ese hechizo directamente, ¿vale? Este counter es muy bueno, precipitar el fin es bueno de por sí, ¿de acuerdo? Hoy en día, hace unos años, a un counter como mínimo, la fuga de mana, ¿vale? Es la referencia, por 2 era pagar 3, eso era lo mínimo que se les pedía a los contrahechizos, que fuesen al menos como una fuga de mana. Hoy en día, ya sea como digamos estandarizado, que el counter jugable así de estándar, buenecillo, decente, es un counter que por 2 hace pagar 2 más, es el caso de este. Pero este puede ser un hard counter si el rival tiene 3 contadores de veneno, así que precipitar el fin es un counter decente para estándar, se jugará seguro. Con el extra de que si tiene la habilidad de corrupto, además, es un hard counter, es decir, lo contrarrestar sí o sí sin que el rival tenga que pagar más o lo que sea, ¿no? Así que bueno, precipitar el fin, buena carta también. Rondador de cromo, por 3 es un 3-2 con destello, es decir, lo puedes jugar como si fuese un instantáneo, lo puedes jugar en cualquier momento de la partida. En cualquier momento de la partida en el cual tengas la prioridad, ¿vale? Bueno, ferino pirexiano, cuando el rondador de cromo entra al campo de batalla, giras la criatura objetivo que controla un oponente. Bueno, es una carta del montón, es un gran común, está diseñada para limitado, para construidos un poquito floja. La habilidad es muy curiosa, pero para fases de combate y cosas de ese estilo que no son habituales en construidos, sino más, son más, mucho más el día a día de los, de las enfrentamientos en limitado. Curiosidad distorsional, cada vez que veo la palabra curiosidad, me imagino que es un aura de coste 1 azul que hace robar cartas, pero no es el caso. Por 3, es un conjuro, corrupto, te cuesta 2 menos si el rival tiene 3 contadores de veneno o más. O sea, se puede jugar por un mana azul, robas 2 cartas, vale, bien, la verdad es que el mazo de veneno empieza a tener, empieza a cobrar forma, ¿no? O sea, es decir, ayer en el color blanco vimos un montón de cartas buenas de veneno, con esa nueva habilidad de tóxico que veíamos en el color blanco ayer. Y es muy fácil que el rival tenga 3 contadores de veneno y que esto cueste un mana azul. Por 3, robar 2, ni fu ni fa, no es muy bueno ni muy malo, pero si cuesta un mana azul nada más, la carta se hace bastante interesante. Así que bueno, un conjuro que verá juego en los mazos de veneno si es que al final los hay con azul, claro. Bueno, micosintético en expansión, por 4, es un artefacto que dice que los permanentes que no sean tierra que controlas son artefactos además de sus otros tipos. Esta línea que parece una tonta, dirás, ¿y de qué me sirve que sean artefactos? Joder, pues cualquier sinergia de artefactos, anda que no habrá sinergias de artefactos por ahí, que dependa del número de artefactos que controlas, cada vez que un artefacto entra en juego bajo tu control. O sea, es decir, todo lo que tú controles, todos los permanentes que controles son artefactos, los que no sean tierra. Eso puede generar muchas sinergias. Pensad que a lo mejor no le veis ahora mismo así a bote pronto una forma de explotar esta carta, pero las tiene, os lo garantizo. De hecho, en la historia de Magic ya ha ocurrido, ya ha habido muchos combos o sinergias muy brutas con este tipo de cartas, ¿vale? Lo mismo sucede con los hechizos de permanente que controlas y las cartas de permanente que no sean tierra de las cuales eres propietario que no están en el campo de batalla. Es decir, todos son artefactos. Cuando dice hechizos de permanente se refiere a los que están en la pila, es decir, los que juegas pero aún no han tocado mesa, pues porque el rival ha respondido y están esperando a resolverse, ¿vale? Y luego dice las cartas de permanente que no sean tierra de las cuales eres propietario, pero que no están en juego. Es decir, las que están en tu mano, en el mazo, en el cementerio o exiliadas también serían artefactos a todos los efectos. Esta carta, a ver, no va a entrar en cualquier mazo, ¿vale? Pero hace que todos los permanentes de tu mazo, entre todas las tierras, sean artefactos. Estén donde estén. Estén donde estén, en cualquier sitio que estén. Así que esta carta es buena, es buena. O sea, yo tampoco le veo ahora mismo la utilidad exactamente en estándar, si la tendrá o no la tendrá, pero es una carta que ya os digo que tarde o temprano, aunque tarde años en al final explotar, acabará encontrando un mazo que explote esto y lo encontrará pronto, ya os lo digo seguramente este mismo año. Experimento a la fuga. Por 2 es un 2-1. Siempre que el experimento a la fuga ataque, la que otro objetivo que controla un oponente obtiene menos X menos 0 hasta el final del turno, donde X es la cantidad de artefactos que controlas. Es bastante interesante la carta, pero no creo que sea una carta buena para construido. Y no digo que no sea buena, ¿eh? La carta me parece bastante decente, pero es una carta típicamente diseñada para limitado, ¿vale? Si ataca ella sola, si solamente tienes ese artefacto, ya es un menos 1 o menos 0 una criatura del rival, que es lo mismo, lo suficiente para que el experimento a la fuga no muera en ataque o cosas del estilo. En construido, el problema es lo que os comentaba antes, es que en construido hay pocos ataques y bloqueos, hay pocas fases de combate reales en las cuales hay intercambios que haya bloqueadores, atacantes, etc. Y este tipo de habilidades son menos relevantes. Y al fin y al cabo es un artefacto, sí, pero es un 2-1 por 2, que tampoco dice mucho. Es una carta para limitado, pero no para construido. El azul está trayendo muchas cartas para limitado de momento, lo cual es bueno también, ¿eh? Para el formato limitado, claro. Augurio experimental por 2 instantáneo. No existía ya esta carta, no se llamaba así quizás, pero el texto inicial ya me recuerda a otra. Mira las tres primeras cartas de tu mazo, pon una de ellas en tu mano y el resto en el fondo en cualquier orden y luego proliferas. Vale, es una especie de, lo diré, impulso, pero en lugar de mirar 4, miras 3. Pero con la ventaja de que tiene proliferar. Proliferar es que cualquier carta o jugador que tenga contadores, le añades un contador más, ¿no? Eso es. Del tipo que tuviese. O sea, sea el contador que sea, sean contadores de veneno que tengan los jugadores. Entonces, contador de aceite que tenga una criatura, contador de progreso que tenga un encantamiento, cualquier tipo de contador lo incrementa. Contadores más 1, más 1 también, ¿vale? Contadores menos 1, menos 1, el contador que sea sobre criaturas o lo que sea. Contadores de lealtad de los planeswalkers, ¿vale? Eliges cualquier cantidad de permanentes, o sea, tú eliges los permanentes y los jugadores que tú quieras y a esos les añades un contador adicional que ya tengan, ¿de acuerdo? Proliferar es una habilidad buenísima, ¿vale? Os lo digo, es buenísima. Puede ser buenísima porque tus permanentes tienen contadores. O puede ser buenísima porque el rival tiene contadores. De veneno, para matarlo, claro, lógicamente. Este augurio experimental es bastante bueno. Es un impulso y yo creo que es mejor que un impulso. El impulso mira 4 cartas. Es exactamente igual, pero mira 4 cartas sin proliferar. Y este mira 3, pero con proliferar, lo cual yo creo que lo hace bastante más versátil, más interesante, más potente, más poderoso. Muy buena carta este augurio experimental. Ojo de Malkator, ¿vale? Por 3, artefacto. Cuando entra en juego, adivinas 2 y luego siempre que otro artefacto entre al juego bajo tu control, se convierte en un artefacto 4-4. Permanentes que sean artefactos o encantamientos que se convierten en criaturas, ha habido muchos, ¿vale? Y generalmente se pide de ellos que sean grandes. O sea, que si cuesta 3 de maná, como normalmente no es una criatura, que se conviertan en eso en un 4-4, en un 5-5 o lo que sea. Me parece lo mínimo. Además, sin adivinar, además cuenta como artefacto para posibles sinergias con otras cartas o lo que sea. No me parece mala del todo. O sea, no me sorprendría que esta carta llegase a ver juego en algún mazo de artefactos. Lo veo poco probable, pero no lo veo imposible, ¿vale? Este ojo de Malkator podría... Hay que tenerlo en cuenta para esos mazos de artefactos con azul. Cuenta del progreso. Por un maná azul, artefacto, la fuente del progreso, entra al campo de batalla con 2 contadores de aceite sobre ella y puedes pagar 3. Y girarla para que el jugador objetivo muela. Moler es tirar cartas de tu mazo al cementerio. X cartas, porque ya sabéis que si un jugador no tiene mazo y quiere robar carta, pierde la partida automáticamente, ¿no? Así que es una forma de conseguir una victoria. Bueno, pues muela X cartas, donde X es la cantidad de contadores de aceite sobre la fuente del progreso. Bueno, como entra con 2 contadores de aceite, va a tirar 2 cartas al cementerio y va a moler 2 cartas normalmente, salvo que seas capaz de proliferar y poner muchos más contadores sobre esta fuente del progreso. No creo... A ver, me parece muy lento esto, ¿vale? Son 2 cartas por turno y como mucho, pues yo que sé, 3 o 4 proliferando. Salvo que haya alguna otra forma que aún no hemos visto de poner contadores adicionales de aceite sobre cartas, no creo que esta carta, esta fuente del progreso, sea especialmente buena. Es artefacto, lo cual es bueno porque seguro que va a haber muchas sinergias con artefactos. De hecho, ya lo estamos viendo, sinergias con artefactos casi a cada paso que hemos dado en este color azul. Pero no me parece que es una buena carta a priori. Anatomista Hitáxico. Por 4 es un 2-5 que cuando entra en juego puedes girarlo. O sea, puedes girarlo o no, ¿vale? El caso es que si lo haces prolifera, ¿vale? Por 4 un 2-5 que prolifera. Muy flojo para construido. Por 4 tú pides algo que sea un 5-5 o algo por el estilo. Porque además, si quieres proliferar tienes que girarlo, por tanto ya no puede bloquear ese turno. Es una carta para limitado, que bueno, limitado en el mazo adecuado sí puede ser buena. O bien porque le pones contadores de veneno al rival, o bien porque tus cartas tienen contadores más 1-1 o contadores de aceite que decíamos antes, o algo por el estilo. Pero la carta no es buena, no es buena para construido, no es suficientemente buena para jugarla en tu mazo de estándar. Rapaz Hitáxica. Por cierto, no importa que alguna carta no sea buena para construido, es necesario que en una colección de 270 cartas o 250 como es Pirexia, haya cartas de todo tipo. Buenas, malas, porque si todas fuesen buenas ya no serían buenas, ya serían todas normales, iguales, ¿entendéis? O sea, para que algo sea bueno tiene que haber algo malo. Para que haya cartas en estándar, jugables para estándar, tiene que haber cartas jugables para limitado. Porque normalmente son formatos muy incompatibles en cuanto a calidad. Hay cartas que pueden ser muy buenas en limitado y malas en construido, y viceversa. O sea que, no os preocupéis porque alguna carta me parezca injugable para estándar o para construido. No significa que la carta sea totalmente inútil. Nunca se sabe qué puede pasar también en el futuro, ¿verdad? Además, si se le encuentra algún tipo de sinergia o combo loco a esas cartas. Por ejemplo, esta de aquí. A lo mejor se encuentra un combo que le mete 50 contadores de aceite, lo giras una vez y has ganado la partida. Por ejemplo, yo qué sé, por decir algo. Para que tengáis más ilusión con las cartas. Rapaz Hitaxica, por 3 es 1-4, vuela. Cuando entra en juego, le... Ah, no, perdón. Entra en juego con 3 contadores de aceite sobre ella. Remover un contador de aceite de ella y obtiene más 1-1 hasta el final del turno. Tremendamente mala para construido, ¿de acuerdo? Para limitado, pues bueno, da el pego. Porque una voladora, aunque solamente sea un 1-4 por 3 de mana, siempre aporta algo, ¿no? Y lo de los contadores de aceite, sobre todo si tienes proliferar, pues bueno, puedes estar pegando de 2, de 3, varias veces, tienes un buen bloqueador, etcétera, etcétera. Pero no es una carta para construido. Adivina iridescente. Por un mana azul es un 0-3. Entra con 3 contadores de aceite. Ojo, hay muchísimos contadores de aceite. Puedes girarla y remover un contador para adivinar 1. Estoy pensando si algún mazo de control querría llegar a jugar esta carta. ¿Por qué? Me explico. Por 1 es un 0-3. Entonces, bloqueas a los 1-1, a los 2-2, tienes un bloqueador por un solo mana azul que puede hacer unos pocos bloqueos. Y, además, te va a dar 3 adivinar 1. No pide mucho de comer tampoco, ¿sabes? Cuesta un mana azul. Y te puede dar algunos bloqueos. Entonces, no es una carta que me parezca horriblemente mala esta carta. Fijaos en lo que os digo. Adivina iridescente. Yo, si jugas un mazo de control, quizás de base, quizás no, pero quizás en el banquillo, si contra mazos muy agresivos, me atrevería a meter algún adivina iridescente porque sé que tengo un buen bloqueador y, además, pues voy a adivinar 3 al menos. Y ya si tienes proliferar, pues vas a adivinar todas las veces que quieras, ¿no? No es buena carta, ¿eh? O sea, dudo mucho que esto llegue a ver el juego, pero era por verle el lado positivo a la carta. Sintetizador de I-Core. Ya he visto por aquí a Jace. Bueno, sintetizador de I-Core. Por 2 es un 1-3, hechicero. Siempre que lances un hechizo que no sea de criatura le pones un contador de aceite y, mientras tenga 4 o más contadores, gana más 2 más 0 y no puede ser bloqueado. Ojo, un 3-3 que no puede ser bloqueado por 2 está muy bien, pero tardas demasiado tiempo en que sea así. Bueno, realmente no tardas tanto. Espérate. En el mazo adecuado, puedes tener en el tercer turno perfectamente, tercer o cuarto turno, cuarto turno, un 3-3. Vale, no, es demasiado lento para construido. Creo que en construido hay criaturas que son mejores. Sin ir más lejos, lo tenemos en estándar Indagador de Secretos. Por un mana azul, un 3-2 vuela. Es mejor que esto, yo creo. El Indagador de Secretos. Pero por un momento he pensado, vale, sí, los mazos estos que lanzan muchos hechizos, esto va a llegar a 4 contadores súper rápido y va a ser un 3-3 imbloqueable. Pero yo como digo, por 2 es un 1-3. Como mucho por 2 es un 3-3. No merece la pena, realmente. Para construido hay cosas mejores, ¿de acuerdo? No es malo del todo, ¿de acuerdo? Pero hay cosas mejores. Entonces, una carta que en limitado también es difícil jugar 4 hechizos que no sean de criatura, ¿eh? Pero no es imposible, en limitado es mejor que en construido. Guantelete de Luna y Corida, por 3, artefacto. Los planeswalkers que controlas tienen habilidades extras. Esto es nuevo. Esto es la primera vez que se ve en Magic, ¿no? En toda la historia, lo de una carta que aporta habilidades a planeswalkers. Todos los planeswalkers que controlas tienen, por 0 contadores de la alta, proliferar. Y menos 12, juegas un turno adicional después de este. Nunca había visto un artefacto así. Creo que es la primera vez que un artefacto aporta, bueno, que una carta en general aporta habilidades a planeswalkers. Bueno, no sé exactamente la primera vez, pero sí con el texto así escrito. Siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, elige un contador sobre un permanente objetivo y pones un contador adicional. O sea, no es proliferar porque proliferar es con todos los permanentes, pero es un mini proliferar, ¿vale? Un mini proliferar, mini yo, mini yo del proliferar. Esta segunda habilidad. Siempre que lances un hechizo que no sea de criatura. O sea, me huele a combo. Me huele a combo. Lanzo algo, quito un contador, bueno, añado un contador, quito contador para lanzar algo, ¿verdad? Huele un poquito, huele un poquitito a combo. Huele un poquito a combo quizás esta parte del texto. En cualquier caso, sí, a bote pronto no se me ocurre el combo tampoco. Y la habilidad de darle proliferar a los planeswalkers o el menos 12 a los planeswalkers, pues tampoco me parece que sea una locura. No sé si esta carta verá juego, pero le doy ese voto de confianza, ¿de acuerdo? La segunda parte del texto me huele un poquitito a combos raros. No tengo mucho más que decir sobre esta carta. Jace, la mente perfeccionada. Vamos a ver qué nos ofrece este Jace, que cuesta 4 de mana, que pueden ser 3 de mana y 2 vidas, si pagas el mana azul pirexiano con vidas en lugar de con mana azul. Y bueno, dice eso, ¿no? Tiene habilidad perfeccionado, ¿vale? Entonces el mana azul pirexiano se puede pagar o con mana azul o con 2 vidas. Pero, si no pagaste el mana azul y decidiste pagar 2 vidas, este planeswalker entra con 2 contadores de la altad menos. O sea, si pagas 3, entra con 3. Si pagas 4, entra con 5 contadores. Por 4 entrar con 5 está bien. Y por 3 entrar con 3 también está bien. Vamos a ver qué es lo que hace. Algunos de los mejores planeswalkers de la historia han sido de coste 3. Vamos a ver si este también es bueno. Y de hecho han sido Jace algunos de ellos. De coste 3 y 4, los diferentes Jace que ha habido. Bueno, más 1. Hasta tu próximo turno, hasta una criatura objetivo, obtiene menos 3, menos 0. Dicen hasta una porque puedes elegir 0 criaturas si no las hubiese en mesa, ¿vale? Bueno, la primera habilidad no está mal. Es la típica primera habilidad que protege al planeswalker de un posible ataque. Segunda habilidad, menos 2. El jugador objetivo muele 3 cartas. Es decir, las tira al cementerio desde su mazo. Y luego, si un cementerio tiene 20 o más cartas, lo cual no es fácil, robas 3 cartas. Guau, pero es que robas mucho. De lo contrario, robas 1. Vale, o sea, siempre que haces el menos 2, robas al menos 1 carta. Podría haber puesto eso, el texto, ¿no? Podría haber puesto, menos 2, robas 1 carta. Y luego, mueles 3 cartas. Y si tiene 20 cartas en el cementerio del rival, pues entonces robas 2 más o algo así. Podría haberlo puesto más sencillo. Pero bueno, el menos 2 no es que sea la bomba, pero bueno, no está mal tampoco. Y menos X, el jugador objetivo muele X cartas 3 veces. Vale, entonces, X cartas 3 veces es que esto muele 15. Si quieres, de golpe, lo juegas por 4 de maná. Entra con 5 contadores, haces el menos 5. Menos 5 por 3 es 15, así que le quitas 15 cartas del mazo de golpe por 4 de maná. No sé dónde analices jugar este Jace. No me parece bueno a priori, ¿vale? O sea, creo que hay planeswalkers para ventaja de cartas mejores. Mejores planeswalkers azules. La verdad es que no hay muchos planeswalkers buenos azules actualmente en estándar. Pero creo que los hay mejores que este y no se están jugando siquiera. Y creo que la temática de moler, de momento, a ver, salvo que ahora empecemos a ver cartas azules que tengan muy buena habilidad de moler, que puedan moler muchas cartas. Entonces digo, vale, cuidado, cuidado. Este Jace en el mazo de moler sí va a ser bueno porque el mazo de moler es bueno. O sea, este Jace requeriría un mazo de moler muy bueno. Y luego, pues el Jace como complemento, ¿no? Pero a priori, como por sí mismo, no es bueno, ¿vale? O sea, los Jace buenos u otros planeswalkers buenos son planeswalkers que son buenos en cualquier situación o casi en cualquier situación. Y este es bueno en pocas situaciones, es lo que quiero decir, ¿no? No me parece muy bueno ese Jace. Vigilante de Malkator, por 2, 1-1, buena vigilancia, cuando muera robas una carta. Y además es artefacto. La verdad es que es difícil que una común de coste 2 tenga más habilidades. O sea, tiene, por 2 es 1-1, que tiene 1, 2, 3 habilidades. Y encima no hayas es robar carta cuando muera. No está mal. No sé si esta carta la llegarían a jugar mazos así como Sacrifice o mazos, sí. Bueno, mazos de artefactos en los que se sacrifican los artefactos para robar cartas, jugar de facto. Es un 1-1, buena vigilancia que puedes, yo que sé, dopar, mejorar, equipar de alguna manera. Vale, a ver, voy a decir, esta carta no creo que se vaya a jugar porque creo que es un artefacto más del montón, más para limitado que para construido. Pero tampoco me sorprendería que algún mazo llegase a explotar una carta como esta, ¿vale? No me parece mala del todo. Conservador de la red mental. Por 4 es un 3-4 que cuando entra en juego pones hasta una carta de instantáneo o de conjuro objetivo de tu cementerio en la parte superior de tu biblioteca. Es malísima. Por 4 es un 3-4 con una habilidad que no hace nada. Si lo ponen en el top, pero no te lo ponen en la mano, entonces no has ganado carta por el camino. Así que demasiado floja para construido. Es una carta que en limitado sí puede ser interesante, pero en construido es un 0. Zancudo de la red mental. Por 5 es un 5-5. Vigilancia, ojo, que es un vehículo, ¿vale? Un vehículo que se tripula por 3. Es decir, tienes que girar criaturas hasta sumar al menos fuerza 3 para que se convierta en criatura. Pues bien, entra en el campo de batalla con un contador de aceite sobre él. Puedes remover un contador de aceite sobre él para que se convierta en una criatura artefacto hasta el final de turno. A ver, por 5-1-5-5 vigilancia, aunque no fuese vehículo, ya sería malo, ¿vale? Así que esta carta es muy mala. Es una carta diseñada para limitado. Y encima esta tiene requisitos para que puedas ser criatura. O tripularla por 3 o quitar un contador de aceite. Ya digo que aunque fuese por 5-1-5-5 sin más, vigilancia no sería buena para construido. Se pide más para una carta de coste 5. Tiene que hacer cosas gordas. Como, yo qué sé, matar al rival, por ejemplo, o algo así de un golpe. Bailarina de hechizos voluble. Por 2 es un 2-1-bribón. Cuidadito con los mazos de bribones que en los últimos años han pegado muy duro en estándar. La bailarina de hechizos voluble no puede ser bloqueada. Vale, mira, por 2. Un 2-1-bloqueable, ya directamente, sin requisitos y sin nada. Siempre que lances un hechizo que no sea de criatura le pones un contador de aceite. Y siempre que haga daño de combate a un jugador puedes remover 2 contadores de aceite. Y si lo haces, cuando lances tu próximo instantáneo o conjuro, este turno que has removido los contadores, puedes copiar ese hechizo. Esta carta es brutísima. Esta carta es muy, muy superior a esta que vimos antes. Este bicho es por 2. Pongamos que es un 3-3-inbloqueable. ¿De acuerdo? Vale. Me pega más. Cierto. Este por 2 es un 2-1-inbloqueable. Lo que pasa es que en un mazo de ese estilo, de lanzar muchos hechizos, va a ser muy fácil que le pongas 2, 3, 4 contadores muy rápidamente. Y encima es un mazo de lanzar hechizos. Vas a estar deseando quitarle contadores a esto para copiar los hechizos que estás lanzando. Esta carta es muy buena. De hecho, muy, muy buena. Y no solamente para estándar. En estándar encontraremos algún mazo que la pueda utilizar, seguro. Sino que es buena para formatos antiguos. Por ejemplo, explorador, histórico, pioneer, formatos que no están en Magic Arena siquiera. Como modem, pioneer, legacy, incluso vintage. O sea, esto es una carta de esas que realmente son todoterreno. Y que pueden ver juego en múltiples formatos distintos. No solamente es buena en estándar. Es una carta que es buena por sí misma. Y muy, muy fácilmente explotable. Mazos sinérgicos de los típicos mazos sinérgicos que lanzan muchos hechizos. Y es que encaja a la perfección. Carta buenísima. De hecho, posiblemente de todas las que hemos visto hasta ahora, hemos visto cartas azules muy buenas. La que más me ha gustado hasta el momento es la bailarina de hechizos voluble. Dosis hipnotizante. Por tres, aura, encantar, criatura. Cuando entras en juego giras la criatura encantada y luego proliferas. La criatura encantada no se endereza. Vale. Es el típico encantamiento de congelación que hemos visto en mil ocasiones. No son cartas suficientemente buenas para construido. Porque en construido hay removals mejores. Y el azul, aunque el color azul es el color por excelencia que no tiene anticriaturas. Suele encontrar otras formas de lidiar con criaturas. Si por un mana azul te la puedo subir a la mano, ¿para qué me voy a complicar en tener que pagar tres de mana? Bueno, el caso... Y además que esto te lo pueden romper o subir a la mano o lo que sea. Bueno, lo que tiene gracioso es que esta carta es para limitado. Y tiene proliferar. Y proliferar es una habilidad muy buena, como ya hemos venido comentando antes. En limitado sí que es muy buena esta carta, lógicamente. De hecho, en limitado es buenísima. Pero en construido se queda muy por debajo de las expectativas. Aparato expandementes. Por cuatro, artefacto que tiene destello. Es decir, lo puedes jugar como si fuese un instantáneo. Al comienzo de tu mantenimiento pones un contador de aceites sobre el aparato expandementes. Y dice, te cuesta uno menos lanzar hechizos de instantáneo y de conjuro por cada contador de aceites sobre el aparato expandementes. Si no os parece muy buena, es que no habéis entendido todavía cómo funciona Magic. Esta carta es buenísima. Esta carta es buenísima y puede ser muy determinante en los próximos años en Magic. Es buenísima. De las mejores cartas que hay, bueno, de la mejor carta que he visto en tanto el color blanco y el color azul seguramente sea esta. A lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor me estoy viniendo demasiado arriba. Pero en Magic, lo que más ha roto Magic y las cartas que más veces han sido prohibidas en Magic han sido cartas que o bien se podían jugar gratis o bien hacían que se pudiesen jugar otras cartas gratis. Y esta lo hace. Esta reduce los costes de forma masiva. Al comienzo de tu mantenimiento le pones un contador de aceites. Sí, cada turno, hoy que despacio, hoy un contador, sí, pero bueno, como tiene destello, yo al final de tu turno la juego a velocidad instantánea. Y ya enderezo y en mi turno ya tiene el primer contador. O sea, ya a partir de ahí todos mis instantáneos y conjuros me cuestan uno menos. Que es brutal eso, ¿vale? Pero es que además, si le sumamos a que hay muchísimas cartas instantáneas con la habilidad de proliferar sin ir más lejos, la que he dicho antes que me ha gustado mucho, Augurio Experimental, que me parece una de las mejores cartas que hemos visto azules hasta ahora, tiene proliferar. O sea, te puedes plantar a los dos turnos de haber jugado esto en un mazo de control, turno 5, 6, 7, lo que sea, al poco tiempo te puedes juntar aquí con 4 o 5 contadores de aceite. Y eso significa que puedes hacer jugadas absolutamente brutales, absurdísimas, como por ejemplo, pagar burradas por la carta, o caso del sol azul, perdón, madre mía, súper pronto, ¿no? O sea, hacer, pagar 7, 8, 10, yo que sé, cosas así. Y de hecho ahí, de la colección anterior, bueno, de Dominaria y de la guerra de los hermanos, de esas dos colecciones previas a esta, había múltiples instantáneos y conjuros, precisamente, además, azules de costes muy altos, de costes 6, 7, 8, 9, incluso, que esta carta va a facilitar jugarlos. Esta carta es muy, muy buena, ¿eh? Muy buena, ya no digamos en otros formatos más antiguos, igual, hablo de Vintage, Legacy, sobre todo Vintage y Legacy, sobre todo Vintage, donde esta carta, los jugadores de Vintage están haciendo así, están diciendo, a ver, Maná, Black Lotus, Aparato Expandementes, Mox, Ancestral, Robo 3, están pensando así, ¿vale? Todo me sale gratis, básicamente. Bueno, gratis no, porque lo único que reduce es la parte de Maná genérico, ¿vale? Nunca te va a quitar el coste azul o rojo o verde o el color que sea, pero sí que te quita la parte, digamos, de Maná genérico, del que puedes pagar con cualquier color, ¿no? Muy buena esta carta, en cualquier caso. Esta carta es muy buena. O sea, me sorprendería que no viese juego en estándar. Estándar quizás sea el formato que menos la va a aprovechar, pero incluso en estándar creo que se va a jugar. Tropiezo sin importancia. Por un Maná azul, instantáneo, contrarresta el hechizo objetivo con valor de Maná de 1 o menos. ¿Vale? O sea, han sacado una nueva versión del Mental Misstep, ¿se llamaba? Sí, ¿no? Mental Misstep. Que era una carta igual que esta, y os lo he dicho hace un momento, las cosas que han roto Magic o que han estado prohibidas en Magic, o muchas de las que se han prohibido en Magic, son cartas que o se juegan gratis o hacen que otras se jueguen gratis. Y el Mental Misstep era exactamente igual que esta carta, igual, pero este Maná azul no era azul, era pirexiano, azul pirexiano. Entonces se podía jugar gratis pagando dos vidas. Y lo que propició es que al final todos los mazos, aunque fuesen monorrojos o monoverdes o monoblancos, llevasen cuatro copias de Mental Misstep porque lo podían jugar pagando dos vidas. Y como todo el mundo empezó a llevarlo, todo el mundo empezó a llevarlo para contrarrestar los Mental Missteps del rival, porque también cuestan uno. Entonces es, juego una monorred, ¿vale? Y el rival juega no sé qué de coste uno, pues yo Mental Misstep con una monorred, y el rival que estaba jugando monoverde también Mental Misstep, y al final esa carta tuvo que ser prohibida. Aparte de que era buenísima, es porque estaba jugándose cuatro copias en todo, en absolutamente todos los mazos de todos los formatos llevaban cuatro copias de esa carta, ¿no? Y acabó siendo prohibida, como digo. No sé ahora mismo qué legalidad tiene, en qué formatos es legal, pero creo que en Modern y en Legacy no es legal, el Mental Misstep, si no me equivoco. Y no sé si en Vintage es legal o está restringida una copia o algo. La verdad es que es una de esas cosas que debería mirar. Lo voy a mirar porque realmente en este caso creo que sí que... Es que a ver, ya sabéis que solamente juego Magic Arena desde hace cuatro años o casi ya cinco, y no estoy yo muy seguro de cómo está el tema. Mira, vamos a mirar aquí mismo, para que lo veáis, para que veáis la comparación. Aquí está exactamente de lo que os estoy hablando. Contrarrestar un hechizo objetivo de coste uno, ¿vale? Y legalidad de esta carta... ¿No me pone la legalidad? Ah, sí, aquí está la legalidad. No era legal en su estándar porque fue prohibida. No es legal en Pioneer porque creo que sencillamente no es legal en Pioneer. Está prohibida en Modern, prohibida en Legacy y efectivamente restringida en Vintage, como os estaba comentando. En Commander se puede llevar porque Commander está restringida una copia. En Commander todas las mazos llevan una copia como máximo de cada carta que no sea tierra básica. Pues esta carta, ¿qué es eso? Se podía jugar gratis. Por tanto, tuvieron que... Estaba rotísima, es lo que digo. Por eso digo que esta carta no es que sea gratis, no es que te haga jugar las cosas gratis, pero además reduce los costes de una forma tan abusiva que puedes acabar jugando hechizos de coste cuatro y cinco, tres por turno, por un mana cada uno de ellos, ¿no? Esta carta de aquí. Y esto de aquí diréis, ah, pues esta está rotísima, entonces si prohibieron el Mental Misstep, esta carta está rotísima... Pues no, esta carta no está rotísima. De hecho, esta carta en estándar es injugable, ¿vale? ¿Por qué? Porque un formato como es estándar es un formato en el cual las cartas más importantes o poderosas son las de coste tres, cuatro, cinco, seis, ¿vale? Generalmente yo diría que lo que domina un formato estándar normalmente suele ser costes cuatro y cinco. Os puedo poner dos ejemplos muy rápidos. Coste cuatro, seo el dread. Coste cinco, invocar la desesperación. O a que os he convencido, son seguramente dos de las cartas más poderosas del actual estándar. Y de coste seis ya se jugan muy poquitas. Si acaso, adiós, y de coste siete, pues igual, muy poquitas. Quizás el edificio, que no me acuerdo cómo se llama, el verde es el que cuesta siete. Y las cartas de coste uno tienen muy poquita presencia en el formato. Sí que hay algunas cartas de coste uno, y bueno, a lo mejor este tropiezo es sin importancia contra una monorred saliendo tú de banquillo, pues bueno, te metes esto para contrarrestar los Kumano contra Kakazan y ese tipo de cartas de coste uno, ¿vale? Pero en general, en estándar es poco relevante porque las cartas de coste uno son poco relevantes. Eso va a pasar en los formatos más pequeños, que son generalmente los de Magic Arena. Pues todo lo que hay en Magic Arena, Mental Místico, tropiezos sin importancia, tendrían poca importancia. Pero empieza a ser muy buena esta carta en los formatos en los que los hechizos tienden a costar muy poco. Como por ejemplo sería el caso de Vintage o el caso de Legacy, ¿no? En Modern también tiene muchas cartas de coste uno importantes, a lo mejor en Modern también. Pero vamos, esta es una carta más balanceada porque no la vas a poder jugar gratis en cualquier mazo y sin maná. Te requiere tener un maná azul enderezado para poder jugarla. En cualquier caso, me reafirmo, la carta es muy buena, ¿vale? Tropiezos sin importancia, es tan buena como un Mental Mistep, pero sin estar roto. Literalmente estaba rota el Mental Mistep, estaba destruido porque lo podía jugar cualquiera en cualquier mazo sin pagar maná. No tenía sentido, todos los mazos llevan cuatro. Porque fue la pescadilla que se mordía la cola. Cuanto más se jugaba, más razón tenías tú para jugarlo para contraestar el Mental Mistep del rival. En cambio eso no va a pasar con esta carta. Pero esta carta está más balanceada y de hecho en estándar no se va a jugar. Ya digo, no sé si acaso a lo mejor algún mazo en el banquillo contra las monoblancas agresivas que lleven muchas cartas de coste uno o las monorrojas agresivas. Pero vamos, esta carta no es una carta para estándar y en Magic Arena no la vais a jugar. Posiblemente en histórico tampoco sea una carta buena. En formatos más antiguos sí. Modern, Legacy, Vintage, es posible que esta carta sí sea relevante e incluso sea jugada. Pero no tiene nada que ver con lo que fue el Mental Mistep. Muy interesante que hayan hecho esta versión del Mental Mistep más balanceado. Y aquello fue un error. Pero vamos, me acuerdo perfectamente porque estaba yo jugando muy intensamente en aquel momento a Magic y tenía un equipo de testeo y quedábamos algunas noches a la semana para testear. Y llegábamos con ideas, con mazos y lo que sea. Y cuando salió New Pirexia, creo que era de New Pirexia esta carta, ¿no? Y el Mental Mistep, bueno, ya lo he cerrado. Cuando salió esa carta, cuando salió la nueva colección de New Pirexia, aquella del no sé qué año fue, cuando fuese. Lo podría mirar otra vez porque he cerrado la ventana, pero bueno. El caso es que a los pocos días empezamos a jugar el Mental Mistep y acabamos jugando cuatro copias en todos los mazos que jugábamos de cualquier formato. Nos dimos cuenta de que la carta estaba rota a los muy pocos días de estar testeando la nueva colección. Bueno, preámbulo a la Piresis. Por dos, instantáneo, cada oponente obtiene un contador de veneno y robas una carta. Pues mira, no es mala del todo. Robas carta, es instantánea, solamente cuesta dos y añade un contador de veneno para el mazo de veneno. Yo no sé si esto sería incluso jugable. O sea, esta carta la pongo ahí diciendo, pues no es que sea la bomba, pero no me parece una locura que los mazos de veneno quieran llevar cuatro copias de preámbulo a la Piresis para comprimir el mazo, ¿vale? Profundizar para buscar las cartas principales sin perder carta con dos manas que te sobren. Sobre todo si los mazos de veneno llevan azul y juegan un poco con algún contrahechizo, ¿vale? Porque tú imagínate, mazo de veneno, juego bicho, bicho, bicho con tóxico, ¿vale? Con tóxico para que tengan veneno ya. Y luego, ¿qué hago? Me quedo enderezado con mis contrahechizos en mano. Que el rival no juega nada. Preámbulo a la Piresis para robar carta y seguir poniendo contadores de veneno. ¿Entendéis? Me parece que esta carta es buena. Si los mazos de veneno llevan azul y contrahechizos, este preámbulo a la Piresis complementa muy bien la estrategia. Pescador de Mercurio por 5 es un 4-3, vuela, es un draco pirexiano, que cuando entra en juego robas una carta y luego descartas una carta. Malísima para él. Construido malísima por 5, un 4-3, vuela, roba, descarta. No vale para nada en construido. Eso sí, para limitado es bastante buena, ¿eh? Rechazar la imperfección por 3 instantáneo. El típico counter que contrarresta por 3. Y dice que si el valor de mana del hechizo era 3 o menos, además proliferas. Pues una carta que yo creo que va a haber juego en diferentes tipos. O sea, a ver, algo de juego tiene que llegar a ver esto. No hay muchos counters, muchos hard counters actualmente en estándar. Y los de coste 3 pasan el corte. Sobre todo teniendo en cuenta que tiene proliferar. Creo que cualquier mazo a poquito que pueda aprovechar este proliferar, ya sea porque pone veneno al rival, porque tienes contadores en tus permanentes, ya sean más unos, más unos, contadores de aceite, contadores menos uno, menos uno del rival, lo que sea. Este rechazar la imperfección ya es un buen contrahechizo y va a haber juego seguro en estándar. Rampa de suero por 2 instantáneo. Regresa el permanente objetivo que no se atierra a la mano de su propietario. Y si ese permanente tenía coste 3 o menos, proliferas. Otra carta muy buena que verá juego seguro en cualquier mazo. Porque, a ver, regresa cualquier permanente que no se atierra por solamente 2 a velocidad instantáneo. Es tan bueno como una esperanza en extinción que cuesta 1 azul y sube criatura a la mano. Solo que el tener proliferar lo hace especialmente interesante para mazos que lleven contadores o que pongan contadores o cualquier sinergia de contadores. Así que trampa de suero. Tan bueno como el rechazar la imperfección. No son cartas superlativas, no son cartas que vayan a saltar a diferentes formatos, no son cartas que estén rotas, ni mucho menos. Pero son las típicas cartas que acaban entrando en múltiples mazos y con múltiples copias porque son realmente útiles, aunque no sean espectaculares. Inmovilizador de tamillo. Por 4 artefacto, cuando entra en juego, bueno, entra en juego, mejor dicho, con 4 contadores de aceite. Remover un contador de aceite y girarlo, gira artefacto o creador objetivo. Es un poco caro. Es un Easy Manipulator, manipulador gélido, cuya habilidad se activa gratis. El manipulador gélido, había que pagar uno para activarlo. Eso sí, no dependía de contadores de aceite y este sí depende de contadores de aceite. El manipulador gélido, el Easy Manipulator, fue una carta importantísima en Magic y en Standard. Hace 25 años. Hoy en día no tendría ninguna posibilidad de ser jugado. De hecho lo han reeditado en algunas ocasiones en los últimos años y no ha sido... O hace ya muchísimos años que no se ha jugado el Easy Manipulator porque recuerdo que, por ejemplo, se reeditó en Mirodin en 2003 y ya en ese estándar ya no se jugó esa carta. O sea, lleva desfasado el Easy Manipulator más de 20 años. Por si el Inmovilizador de Tamillo, lo mismo. Es una carta para limitado. Cuaderno de trabajo de Tamillo. Por 3, artefacto... Y luego pagando 6 y girándolo robas una carta. Te cuesta no menos de activar esta habilidad por cada otro artefacto que controles. Vale, pensemos en una Affinity. Un mazo, perdón, una Affinity. Se llaman mazos Affinity los mazos que están llenos de artefactos en general, solemos llamar Affinity. Se llaman Affinity históricamente, precisamente hablando de Mirodin del año 2003, que es cuando nació la habilidad Affinity. Esta es la habilidad Affinity, ¿vale? Esto es la habilidad Affinity por artefactos. Bueno, pues reduce el coste de la carta, en este caso de una habilidad, si me lo permitís, como ejemplo, como comparación, en función del número de artefactos que controles. Entonces, esos mazos estaban llenos de artefactos y hacían que todo fuese o muy barato o gratis, ¿no? Y este es el caso. Entonces, pongámonos en el mejor de los casos. Pongámos que tengo 5 artefactos. Este cuaderno ya es un artefacto de por sí. De todas maneras, ¿sabéis cómo conseguían tantos artefactos? Porque también había tierras que eran artefactos, cosa que en esta... Bueno, no sé si esta colección tiene 3 artefactos. No creo. Todas las tierras artefactos, casi todas, acabaron siendo prohibidas. Todo eso también estaba rotísimo. Todo lo que sea convertir todos los permanentes en artefactos o cosas de ese estilo está rotísimo. Al igual que os he dicho antes, que todo lo que sea jugar cartas gratis está rotísimo. Bueno, entonces, pongámos que tengo 5 artefactos. Esto me costaría un mana azul. Guardar un artefacto por 3 y luego pagar 1 y girarlo para robar una carta. ¿Sería buena para estándar? Pues yo creo que no. Creo que no pasa ni el corte de estándar esta carta ni teniendo los 5 artefactos en mesa para jugarla. Aunque no estoy 100% seguro. Es que creo que es mejor un planeswalkers. Hay planeswalkers que cuestan 3, 4 o 5. Te van a dar esa ventaja de cartas que te puede dar este cuaderno de trabajo de Tamillo y además con habilidades adicionales. Entonces, bueno, yo creo que esta carta, antiguamente, cuando no existían los planeswalkers, pues esta carta podría haber sido muy buena. De hecho, en aquel míro de hoy, que os comento, con su afinidad, esto lo habrías jugado súper fácil y habrías robado cartas extras. Pero bueno, yo no lo veo claro. De hecho, antes hemos visto una... ¿Qué carta vimos que por 1 azul robabas 2? Era con corrupción, ¿no? No era con afinidad. Bueno, no creo que sea una carta jugable para estándar. No me parece 100% mala, pero me sorprendría mucho que viese el juego. Tecutal, Dominus de la Investigación. Espérate, en el color blanco había una carta también parecida a esta. O sea, que era una legendaria, que tenía como costes pirexianos en su texto. En el color blanco también ayer lo vimos. Que no me pareció la bomba, porque su habilidad pirexiana esta era que ganaba indestructible. Aunque la habilidad principal era muy buena, que era duplicar la cantidad de fichas que ponías, que eso es muy bueno. Y por 4 era un 4-4 legendaria. Igual que esta, por 4 es un 3-5 legendaria. Vamos a ver qué tiene este texto. Vuela. Y si fueras a proliferar, en vez de eso, prolifera dos veces. Madre mía. Me parece mejor esta, ¿vale? Parece mejor esta porque hemos visto muchas cartas con proliferar. Es decir, tú tocas mesa con tecutal y proliferas el doble. Es que proliferar es una habilidad que me parece tan buena que proliferar dos veces me parece una locura. Vale, ¿y cuál es la habilidad secundaria? Pagando 3, que son 2 manas pirexianas. Es decir, puedes pagar 1 y 4 vidas o 2 y 2 vidas. Bueno, el caso es que remueves 3 contadores de entre otros artefactos, criaturas y prince walkers que controlas. Son muchos, 3 contadores. Creo que la de ayer era sacrificar 2 permanentes o algo así, ¿no? Bueno, pone un contador de indestructible. Vale, o sea que lo que ganan estos bichos, esta escritura es legendaria, estos horrores pirexianos, que va a haber, es un ciclo, lógicamente, va a haber uno por color, es indestructible siempre, como una cosa extra, adicional. Yo, de hecho, veo muy complicado que alguien llegue a pagar estas habilidades y que realmente merezca la pena hacerlo, ¿no? O sea, se pueden proteger por un maná, pero ¿a qué coste, no? A un coste muy alto. El de ayer era sacrificar 2 permanentes, creo que era. Podría buscarlo, pero bueno, por no perder mucho tiempo. Y el de hoy es quitar 3 contadores. Me parece mucho. Pero bueno, la carta me parece buena. Tan buena como el de ayer, ¿eh? O sea, es decir, esta habilidad, 3-5 vuela, que proliferar, se prolifera dos veces, y la de ayer, que pones el doble de fichas cuando vayas a poner fichas, las dos habilidades son buenísimas, son cartas buenas, que no me sorprendería que viese en juego. Lo difícil va a ser que encuentren un mazo que realmente las pueda utilizar, explotar y sacar partido de ellas. Colibrí retumbante, por 2 es un 1-1 vuela, que siempre que hace daño, proliferas. Esta carta puede ver juego, incluso de base. Porque si estás jugando un mazo de veneno, ¿vale? Que pones veneno al rival, aunque él mismo, el colibrí, no tiene veneno, si el rival ya tiene contador de veneno, lo que haces es proliferar, le añades un contador de veneno extra solamente con hacer daño. Y si consigues de alguna forma que tuviese dañar dos veces o cosas del estilo, que haga daño más veces al rival o lo que sea, pues mira, más contadores de veneno. No es imposible, ¿no? Esta carta es buena para mazo de veneno, para mazo de tóxicos o de contadores de veneno o cosas del estilo. Y además tiene esa evasión, ese volar, que hace que sea más difícil de bloquear. Una carta interesante. No me sorprendería que vea ese juego en el mazo adecuado. Teórica del trasplante. ¿Transplante? ¿No lleva una N ahí? Puede que sea un error, ¿verdad? Bueno, no sé si está permitido por la RAE trasplante sin la N, pero bueno, podría ser. Bueno, podría mirar y luego lo miro, que no quiero cortar el vídeo más veces. Por 4 es un 2-4, que dice que siempre que la teórica del trasplante u otro artefacto entre al campo de batalla bajo tu control, puedes robar una carta y si lo haces, descartas una carta. Es una buena habilidad, pero claro, por 4 es un 2-4, no es para construido, es para limitado. Y pagando 2, pones la carta de tu cementerio en el fondo del mazo, para que no puedas morir por mazo. Bueno, no es que sea una carta suficientemente buena para construido, pero en limitado me parece bastante decente. Esa manipulación de biblioteca que te da es muy interesante. Y las sinergias posibles con cementerio, además de que te salva de morir por mazo, o sea, tiene muchas virtudes, pero no para construido. Draco a rastrero, por 3 es un 0-0 vuela, entra con un contador de aceite y tiene más 1-1 por cada contador de aceite sobre él, o sea, por 3 es un 1-1 vuela. Ahora bien, si consigues proliferar o ponerle más contadores de aceite de alguna manera, vas a hacer que esto vaya creciendo. Siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, le pones un contador de aceite. Pues te cortas muy bueno. Es lo que os digo, es que los mazos de lanzar hechizos que no sean de criatura, son mazos que están diseñados para que puedan lanzar muchas cartas, porque muchas de sus cartas son roba una carta. Entonces lanzas cartas, robas otra carta, lanzas otra carta, entonces este bicho que entra como un 1-1 al turno siguiente o a los dos turnos lo mismo es un 5-5-6-6 o lo que sea. Y eso sin hablar del tema de proliferar, porque si además llevas temas de proliferar tienes aquí por 3 semanas un 5-6-6-7-7 vuela o algo así que puede crecer realmente muy rápido. Esta carta me parece buena, me parece muy jugable, construido. De hecho, en algunos formatos como formatos antiguos, vintage, legacy, moderno, lo que sea, es muy fácil jugar múltiples hechizos en el mismo turno y hacer que esto se haga gigante. Parece una carta muy interesante, si no pensabais que esta carta me fuese a parecer buena, sí me lo parece. Untus, gran metatecto, por 3, es un 2-4, criatura, artefacto, legendaria, verá el que en pirexiano no puede tener más tipos y subtipos. Las otras criaturas azules que controlas tienen siempre que esta criatura se gire, roba una carta y luego descarta una carta. Que se gire por lo que sea, para atacar, porque activan una habilidad, por el motivo que sea. Las otras criaturas objetivo que controlas obtienen más 1, más 1, vale, pensemos que es por solamente 3 de maná, es un 2-4 que da más 1, más 1 a todas tus otras criaturas, vale, o sea, empieza fuerte, que es un artefacto, claro, entiendo que si es un mazo de artefactos, lógicamente es una carta diseñada para un mazo de artefactos, tus otras criaturas van a ser artefactos. Bien, y además siempre que se giren, robas descartas, con lo cual vas a mejorar mucho tu mano, vas a tener en manos exactamente las cartas que quieras tener, vas a buscarlas, vas a encontrarlas, además de las sinergias de cementerio que puedas generar y adicionalmente por un maná azul pirexiano hasta el final del turno la criatura objetivo que controlas se convierte en un artefacto azul además de sus otros colores y tipos, vale, esto es por si tienes criaturas que no sean artefacto, además las convierte en artefacto, o sea, no es obligatorio que todo tu mazo esté lleno de criaturas de artefacto para que esto funcione, sino que funciona prácticamente con cualquier tipo de criatura, ¿no? esperaba algo más, o sea, es decir, me estaba emocionando, ¿vale? porque el comienzo me ha parecido muy bueno y esperaba aquí como en plan, pues, gana más 2 más 2 o gana indestructible o antimaleficio, algo así me estaba esperando, ¿no? como que pudiese protegerse así fuerte o a otras cartas o lo que fuese y no, no veo que sea una carta, no es mala, o sea, la carta es buena, pero no sé yo si los mazos de artefactos van a necesitar un unctus de estos para que funcione la estrategia, o sea, es una carta que sí la veo en esos mazos, artefactos con azul, más 1 más 1 a todos, robar, descartar, convierte a otras criaturas que no fuesen artefacto en artefacto y tal, pero no lo veo la bomba, ¿vale? no es la bomba, es una carta, bien, pues que puede que vea juego en mazos de ese estilo, pero sin destacar, sin que se vuelva loca la cosa, ¿no? Adicionadora de un tus, por 3 es un 2-3 con tóxico 1, que cuando entra en juego hasta un artefacto objetivo que controles, artefacto cualquiera, una ficha de peso o lo que sea, se convierte en un 4-4 hasta el final del turno. Mientras, no, hasta el final del turno no, se convierte en un 4-4 para siempre, mientras la condicionadora de un tus permanezca en juego, pues me parece una carta bastante interesante, creo que es buena para los mazos de artefactos, y lástima que ella misma no sea un artefacto, y que dijese hasta un otro artefacto objetivo que no sea ella, se convierta en un 4-4, porque si no, ella misma por 3 sería un 4-4 automáticamente, ¿es buena o no es buena? Yo creo que sí, creo que es suficientemente buena, porque convierte cualquier bichillo chungo, un 1-1, un ácaro de esos en un 4-4, o cualquier ficha de tesoro, o cualquier artefacto inútil lo convierte en un 4-4, ¿no? Además de que el mismo tiene tóxico. A ver, no es, la carta no es una bomba, no es súper buena, no es súper jugable, pero no me sorprendería verla en ese tipo de mazos de artefactos. Conclusiones del viviseccionador, o sea, al nivel de, casi al nivel de un, no, un tus es mejor, un tus estaría muy por delante de esta carta. Conclusiones del viviseccionador, depende del mazo, pero en general un tus es mucho mejor. Por 5, conjuro, robas 3 cartas y prolifera. Me suena que había una carta muy parecida a esta, pero bueno, me está, me de saber, ¿no? Por 5, robas 3 y proliferas. Un poco cara, ¿no? Para robar 3, aunque el proliferar compensa bastante. Supongo que algún mazo muy, muy orientado a contadores podría llegar a jugar esta carta perfectamente de base, así que no la quiero descartar del todo como una carta jugable, no me parece 100% mala. Un cerazo a vigilante, por 6, un 4-4, vuela que tiene que tener un texto muy bueno debajo para que sea jugable. Cuando entra en juego, entra con un contador de aceite sobre ella y cuando muera, robas una cantidad de cartas igual a la cantidad de contadores de aceite sobre ella. Nada, demasiado floja. No pasa el corte para estándar. Eso sí, es una muy buena carta para limitado, pero en estándar no es suficientemente buena porque en estándar algo de coste 6 tiene que ser algo que cuando entra en juego dice ganas la partida o tiene un impacto tremendo en la partida y esto no tiene ningún tipo de impacto, es un 4-4, vuela que lo más probable es que te lo suban a la mano o te lo exilien y ni siquiera robes esas hipotéticas cartas, ¿no? Así que aquí acabamos el análisis del color azul. Me ha parecido muy, muy bueno el color azul, pero un poquitito por debajo del color blanco. Creo que el blanco estaba mejor que el color azul, aunque aún así, vamos, si el color blanco me parece que era un 9 sobre 10, el color azul me ha parecido un 8 y medio sobre 10, o sea, está casi a la par del blanco. Me ha parecido muy, muy bueno el color azul con cartas muy interesantes e incluso algunas cartas que atisbo un poco de rotura, ¿vale? De que son demasiado buenas. Incluso, o sea, lo que quiero decir es que en media el blanco me pareció mejor que el azul, pero creo que el azul tiene algunas cartas que están un poquito por encima de las mejores cartas que pueden ser blancas, ¿no? Es más o menos lo que yo quería decir. Tiene algunos picos más altos, algunas cartas top un poquito mejores que las blancas, aunque en media el blanco me pareció mejor. Se me ha entendido, ¿no? Bueno, 51 minutos, voy mejorando. Espero que el vídeo se haya gustado. Mañana vamos a por el color negro. Nos vemos mañana. Gracias a todos por haberlo visto. Espero que os haya gustado. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!